Aquí tenemos también los componentes realmente de Social CRM. Y son prácticamente cuatro. Tiene el análisis de conversaciones. ¿Qué significa entender las conversaciones que están en Twitter, en Facebook, en foros, en MySpace, en diferentes lugares? Y luego a base tú dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo yo hago esto para movernos a tener unos canales de social media y una estructura? ¿No? Sea el social media director, sea el community manager. Pero son esas personas que están manejando estos canales que eventualmente van a estar integrados a comunidades, plataformas hechas por la empresa o tercera, y eventualmente al CRM. Y eso viene siendo los componentes. Entonces, de nuevo, si miramos lo que viene siendo social media, a lo mejor estamos hablando que serían los dos primeros. Análisis de conversaciones y los canales. Y para esto, pues, necesitas presupuestos, necesitas recursos. Esto es una combinación de la agencia con el call center, el call center con el departamento de venta, marketing. O sea, tienes que tener esa estructura para estar seguro que haga sentido en el negocio. Y aquí les tengo dos ejemplos que hice. Tengo un análisis pequeñito que hice ayer, como de varias horas, del Campus Party. Y uno que hice del mundial. Pero hoy en día, necesitas herramientas hoy en día para hacer este tipo de análisis. Están las que son pagadas, como Radiant 6, Socialmetrics, SM2. Y luego tienes las que son de gratis, ¿no? Socialmetrics, Cloud, Google. HotSuite, CodeTweet. Se están moviendo ahora de gratis a pagar. ¿OK? HotSuite vale ahora como si la quieres comprar en la empresa, valen mil dólares al mes. Entonces, ya no estamos moviendo de soluciones que son de los consumidores a soluciones que son de empresas. ¿OK? Y eso cambia totalmente el paradigma también. Porque ahora las empresas van a tener realmente que invertir y van a ser forzadas a invertir de verdad en social media. ¿OK? El modelo freemium va a estar desapareciendo. ¿OK? Entonces, aquí la oportunidad es que, como desarrolladores, es que ustedes pueden crear estas extensiones, estas aplicaciones, ¿no? Y poder tener ganancias, ¿no? Y aquí le tengo, estoy utilizando la herramienta Radiant 6. Y le tengo, esto fue ayer, lo analicé por varios días. Pero, o sea, yo puedo analizar la nube de conversaciones, las diferentes conversaciones que hay, de hacer un link, llegar a esa persona. Yo puedo ver los top tweets, el de Pollo Polo o Polo Polo. Ayer tuitearon que había algo de unos tacos de gratis, no sé, en una esquina. Y todo el mundo los retuiteó y se fueron. ¿OK? Entonces, poder ver los trends. La idea aquí es que una vez que tú analices estas conversaciones, tú puedes ir realmente en dónde es que están pasando las conversaciones. Y luego tú las conviertes en tu CRM, ¿OK? En acciones, en flujo de trabajo, en ideas, prospectos. ¿OK? Estamos compitiendo con la vecina, ¿no? Pero un tema, un tema importante, un tema, un tema bien importante aquí es que esto que tienen acá arriba es la nube de palabras, de influenciadores, durante los últimos dos o tres días del Mundial en México. Y lo que me llamó la atención aquí es que, miren, díganme a ver si tú ves aquí a Televisa o Tebastecas. ¿No lo ven? ¿OK? Pero apareció Univision 23. Ese es el canal de televisión en Miami. No es en México. ¿OK? Y lo interesante es que cuando le seguí el thread de las conversaciones, me llevó a su comunidad que tiene un foro instalado. Y donde ellos generaron más conversaciones no fue en Facebook y en Twitter. Fue dentro del foro. ¿OK? Y ellos utilizan una tecnología que se llama Litium, de manejo de comunidades. ¿OK? Ellos estaban en Facebook, estaban en Twitter, estaban en YouTube, estaban en todos lados, en Que Pasa, en Bachanga, en todos lugares. ¿OK? Pero todo ese tráfico que hubo de los lugares fue a su comunidad. ¿OK? Y estuvo interesante que Univision haya sido fuera de México, influenciador en las conversaciones en los últimos días. Lo que es interesante es que muchas de las conversaciones, inclusive de los mexicanos, en Twitter y en Facebook, los mexicanos hablaban más de Maradona que los mismos argentinos. ¿OK? O sea, y era bien obvio, ¿no? Y muchas de las conversaciones, aunque había muchas marcas, ¿no? Budweiser, Adidas, Hyundai. Muchas de esas conversaciones, parte del estudio que estaba haciendo yo para otra empresa, no estaban saliendo. Lo que estaban saliendo era el clamor, el amor al fútbol, a los jugadores, a los países, ¿no? Entonces, no significa que porque vas a tener una pauta y vas a estar en Facebook, vas a generar conversaciones. Tienes que tener, tienes que colaborar. Y la forma que Univision lo hizo, esa colaboración la hizo en los foros, no fue en Twitter, no fue en Facebook, fue en su propia comunidad. Entonces, eso es otro tema que tienen que también que ustedes hay que empezar. O sea, la social media va más allá también de lo que es Facebook y lo que es Twitter. ¿OK? Y para eso, tú tienes que estar seguro, desde el punto de vista mío, o sea, Facebook y Twitter son puros canales. ¿OK? Y dentro del mismo Facebook, o sea, tenemos 25,000 canales también, ¿no? Entonces, y ya existen aplicaciones allá afuera en el mercado, donde, por ejemplo, dentro de tu página Facebook, tú puedes crear un caso de un reclamo o una queja o una idea directamente a tu CRM. ¿OK? Y eso te ayuda no solamente a hacer el crowdsourcing, pero te ayuda a que la comunidad, que por ahí le llaman ahora Customer Service 4.0, la comunidad se ayuda. ¿OK? Entre ellos. ¿OK? Y ya eso existe. Les recomiendo que vean a GetSatisfaction. Tienen un plugin dentro de Facebook para crear reclamos. ¿OK? Y esto me pasó a mí los otros días. El televisor que había comprado con Comcast se me había dañado. Lo prendía, me hacía clic, 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 y como que se tardaba. Bueno, me fui a la comunidad de Samsung, no encontré nada. Le pregunté a mi amigo Google, no encontré nada. Me fui a YouTube, encontré la solución en un video de alguien que tenía el mismo problema en España. ¿OK? Y lo tenía en español e inglés. ¿OK? Y se llama al call center de Samsung, le explica el problema, me dice, mira, yo no sé lo que es, pero voy a mandar al técnico. ¿OK? El técnico ve, trata de ver lo que está pasando con el televisor y dice, ah, yo no sé cómo hacerlo. Tengo que tratar a alguien. En ese día yo no estaba, la esposa mía le enseña el video. Y él lo mira y dice, ah, ya yo sé lo que es. ¿OK? Y en cuestión de cinco minutos lo había arreglado. ¿OK? Pónganse a pensar, si Samsung hubiese tenido ya una integración con YouTube, escuchando esas conversaciones, ya hubiese tenido la solución, hubiese escrito un manual, y yo manualmente en esos cinco minutos lo hubiese resuelto. Ellos gastaron en llamadas telefónicas, ellos gastaron en el técnico que fue, y el técnico ni siquiera apuntó cómo solucionarlo. Se fue, se montó y se fue, ¿no? Entonces, la comunidad pudo haberle resuelto el problema a Samsung de eso, ¿no? Entonces, esa es la idea realmente, o sea, de tener ese acceso a las redes sociales y traer esa información, esas conversaciones adentro de tu comunidad. Y hoy en día, les recomiendo que apunten estos nombres de estas herramientas, ¿no? O sea, el mismo blog, o sea, WordPress, tiene cantidad de plugins para crear comunidades, y hay cantidad, o sea, de open source y todo para hacer esto, ¿no? Pero pónganse a pensar, por ejemplo, Hotspot ya tiene el blog integrado a CRM, a Google, y te da la gráfica de cómo un clic de Twitter llegó a la página, y de la página entró a la comunidad, y esa persona se registró como miembro de la comunidad. Entonces, ya tú tienes ahí como tres o cuatro métricas, simplemente con un clic. Ya te lo tiene todo integrado. NIN, KeepApps, ELK, que son comunidades también, plataformas. Jive, Lithium, Crowdfactory, Engage Network. Todo eso son plataformas. Y de nuevo, muchas de estas, a medida que va creciendo el mercado, pues, muchas de estas van a desaparecer, otras van a crecer. Pero ahora mismas, estas que están aquí, la Lithium, Jive, Crowdfactory, Engage, también posicionan el mercado, y muchas de ellas, directo e indirectamente, se están vendiendo en Latinoamérica. Yo sé ya de entidades del gobierno que están utilizando aquí KeepApps y Engage aquí en México, para manejar las comunidades. Algunos no te dicen que están Powered by, pero ya tienen las características de plataformas de comunidades, ya no son páginas web. Y, por supuesto, tienes el CRM. Y el CRM, para mí, viene siendo el back office de todo esto que estamos hablando. Y lo que es interesante es que todas estas herramientas tienen su marketplace donde ustedes pueden crear aplicaciones e integrar con ellas. Tanto aplicaciones móviles, como aplicaciones de web services, de integración. Nimble es una bien interesante que tuve la oportunidad de ver la semana pasada, donde tiene un inbox que te reemplaza LinkedIn, Facebook, Twitter, MySpace, correo electrónico, los estatuses, todo. Es un inbox social. Y es justamente para manejar las conversaciones, y esas conversaciones, ponerlas ya en tu CRM. ¿Ok? Y vayan y verlos, todavía está en beta, pero G, Synopsys, Bash Blue, todos son aplicaciones de CRM a nivel personal, PYME o a nivel grande, ¿no? Desde los Salesforce.com y los Sugar CRM del mundo, ¿no? Entonces, los invito a que vayan y visiten los marketplaces que tengan, porque ahí ustedes pueden empezar a crear aplicaciones en Java, en PHP, en diferentes tecnologías y lenguajes. Y el CRM también implica colaboración. Muchas de las cosas que se están saliendo hoy en día, que están saliendo a mercado en los CRM, son aplicaciones para que la comunidad pueda colaborar entre ellos y solucionarse los problemas. Porque, pues, deja pensar, si tú tienes 10.000 conversaciones sobre una falla y un producto que tienes, tú no puedes tener un call center con 10.000 personas para manejar esas 10.000 conversaciones. Es imposible escalar hoy en día tus CRM, tus operaciones de call center, de tu página web, de un centro de atención a estas aplicaciones o a estas conversaciones que estás. Y estas aplicaciones hoy en día te dan eso, te dan el poder de darle a ustedes, a los consumidores, ese poder para poder colaborar entre ellos. Entonces, mírenlo, porque muchos de estos ya están en el mercado. Algunas tienen el modelo freemium. Y de nuevo, todas estas tienen su marketplace, donde ustedes también pueden agregar diferentes aplicaciones. Entonces, para esto, hay tres puntos bien importantes. El número uno es el knowledge management. ¿Qué significa esa colaboración, ese contenido? ¿Y a dónde va a terminar? ¿Se queda en la nube o yo trato de traerlo a mi comunidad? O sea, ¿a dónde va a terminar? ¿Y qué proceso yo voy a tener para manejar ese contenido? Porque ahora el proceso no es secuencial, no es transaccional, es variable, porque son muchos consumidores, muchas personas colaborando. Tienes que estar seguro que lo trae. Y esto te trae al manejo de datos, de los datos que no son estructurados. Porque no hay una estructura de datos en la nube ni en las redes sociales. Entonces, tú tienes que, de una forma u otra, traer de eso dentro de la empresa. Y aquí les tengo un ejemplo de una de las herramientas de SociosRM que se llama Lithium, que presenta una forma sencilla de cómo hacer esto. Es un video promocional, pero enseña un poco de cómo capturar un dato de Twitter, llevarlo a la comunidad y eventualmente llevarlo al CRM. ¡Gracias! ¿Se paró, no? ¿No falló la internet, no? Bueno. ¿Qué hago un refresh, tú dices? Bueno, aquí no, no. Murphy, Murphy no nos ayudó, pero lo que podemos hacer es que el enlace... Cambiar a ver si funciona esta. Bueno, este... Aquí le explico entonces lo que está pasando y... Aquí el ejemplo era que aquí pone un tuit y tiene una queja y otro tiene una idea. Entonces, alguien captura ese tuit y dice, oye, esa idea me gustó, la voy a llevar al foro de mi comunidad. Entonces, la persona que hizo el tuit se lleva el crédito de esa idea, ¿ok? Esa idea resulta que hay una oportunidad de venta. Entonces, del foro que se solucionó el problema, el vendedor captura esa información en su CRM, lo convierte en una oportunidad y de esa oportunidad, esa persona le hace un tuit a esa persona, ¿ok? Y empieza ya la relación, ¿no? Puede ser como si fuese una llamada telefónica, ¿no? Yo vi otro ejemplo parecido en un evento de SAP en Boston, donde alguien tuiteó, oye, la orden de compra está tarde y le puso el order ID, el número de la orden. El SAP CRM capturó ese tuit, se fue al back office, al ERP, identificó que estaba en back order, ¿ok? Le mandó un tuit privado a un DM con un enlace, la persona iba, veía que estaba la orden en back order y le decía cuándo iba a estar ya. Y esto pasó en cuestión de segundos. A la misma vez crearon un reclamo en el CRM para que la próxima vez alguien llama, supieran que esa persona tuiteó porque la orden de compra estaba tarde, ¿no? Entonces, ahí puedes ver también el contexto de cómo realmente el social media también te va a ayudar a bajar el nivel de conversaciones que tienen un call center y es mucho más efectivo. Y ahí funcionó también la expectativa que tenemos todos en las redes sociales, que me respondan ya. ¿Entiendes? Y lo respondieron con contenido, con información, ¿no? Entonces, de datos no estructurales, lo llevaron al knowledge management, lo distribuyeron por diferentes sistemas y hubo un proceso para poder responder. Entonces, eso tiene que estar ya establecido porque humanamente, o sea, no puedes tener un call center de 25 mil personas atendiendo a Twitter y Facebook. Entonces, hay que ver también la oportunidad de crear aplicaciones, ¿no? App y servicios web para ser más efectivos con este tipo de herramientas, ¿no? La presentación luego la va a subir en el blog y la tuiteo y eso y van a poder ver luego el video, ¿no? Entonces, y lo otro viene siendo también el tema del correo electrónico. Bueno, yo personalmente utilizo varias de estas herramientas para diferentes clientes, pero MailChimp tiene un plugin que vale dos dólares. Entonces, tú lo bajas y lo conectas a tu lista y te dice el social graph de la gente que está en tu lista. Cuántos están en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, ¿ok? Te dice el sexo, la edad, ¿ok? Porque mucho de eso ya está en los Facebook, en los Twitter, ¿no? En diferentes lugares. Entonces, ya te da también, no solamente quién está en Facebook o en Twitter, pero te da ya datos de quiénes son esas personas. Y eso es otro ejemplo de traer datos no estructurales, ¿no? Adentro de una aplicación. Y aquí lo que tienes que hacer, una vez que lo tienes en tu correo electrónico, lo haces que lo mueves ya a tu CRM y ya empiezas a capturar información. Este, ay, ¿cómo que se llama el papá del 2.0? Tom, Tom, Tim O'Reilly, ¿no tú? Tim O'Reilly, ¿no? Tim O'Reilly mencionó algo hace como tres años atrás en un video de eso que, muchos de los videos que él tiene. Que él dice que la información, los datos que le vamos a dar a las empresas van a venir de nosotros. O sea, nosotros vamos a tener nuestro perfil, llámalo el perfil de la empresa X. Y nosotros le vamos a dar ese permiso a esa empresa a utilizar eso. Lamentablemente hoy estamos haciendo eso. Cada vez que decimos, aceptamos los términos de seguridad y de términos de uso, ¿no? De Facebook y Twitter, ¿no? Pero al final del día nosotros somos los que vamos a darle esa información, ¿no? Y es un ejemplo de cómo MailChimp trae la información de las redes sociales al correo electrónico. Y Oracle, ese esfuerzo también está utilizando el mismo concepto. Y el call center también está impactando bastante. Ya yo estoy viendo estas aplicaciones que están todas en la nube, teniendo los famosos screen pops. O sea, que si tú llamas al call center y tú pones tu numerito en tu IVR, ¿ok? A ellos le sale una pantallita con toda la información tuya. Ahora, si tú le mandas un tweet o le mandas un Facebook o un LinkedIn, ¿ok? Le va a salir un screen pop de tu información en LinkedIn. Y si tú tienes, o en Google, y te va a salir todo el social. Entonces, de repente ellos van a saber todo desde ti. ¿Ok? Ya por ahí oí un rumor que algunos bancos analizan tus amistades cuando tienen el screen pop en el call center. Y si tus amistades son como que no realmente muy buenas, ¿ok? Afecta mucho cómo ellos te van a tratar a ti en tu crédito y muchas cosas que están haciendo, ¿no? Entonces, la reputación realmente importa. ¿Ok? Entonces, muchos de estos call centers, porque están en la nube, pues se pueden integrar rápido, ¿no? Y ya Avaya y Genes y muchas de estas herramientas están ofreciendo esto. Entonces, ya, de nuevo, las aplicaciones de social media están entrando al mundo corporativo. En este caso, al mundo del call center, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el iPhone y el BlackBerry? ¿Qué es bueno y malo? ¿Ok? Si vienes a ver, o sea, el iPhone y el BlackBerry, no hay diferencia. O sea, puede hacer una llamada telefónica, yo puedo hacerlo. La única diferencia es que nosotros, como comunidad, tenemos 25.000 aplicaciones que podemos bajar. Y eso es lo que lo hace social. ¿Ok? Entonces, BlackBerry ha fallado en el aspecto que no ha tenido la comunidad todavía, ¿no? Comparado con el iPhone, ¿no? Pero el iPhone también te controla muchas de las cosas que hace. Pero la razón de que un iPhone, un iPad, el Facebook, Budgetbox, inclusive Salesforce.com, es que hay un App Store, tú puedes subir las aplicaciones y las puedes venderlas, ponerlas de gratis, ¿no? Y eso es la socialización de la Internet. Y eso es lo que lo hace poderoso. Entonces, hay que tomar eso en cuenta también, porque cuando estamos pensando en el social business, ¿qué tan social realmente somos nosotros afuera de la empresa y dentro de la empresa? ¿Ok? Y no estoy hablando que estamos usando Facebook y Twitter. ¿Ok? A nivel de negocio, a nivel de colaboración, a nivel del contexto del negocio, ¿no? Entonces, para mí esto es lo más poderoso, ¿no? Y cuando estaba entrando, estaban hablando de las estadísticas, ¿no? Del mercado de mobile marketing y SMS y todo lo que está pasando, ¿no? MOBA, MOBA es el futuro. Lo interesante, la semana pasada estaba en Nueva York en el evento de SRM. Todas, todos los demos de las aplicaciones de SRM fueron hechos en un iPad. ¿Y el iPad para quién fue? ¿Para quién es? Para los consumidores, ¿no? Pero es interesante que de repente el negocio se está apoderando. O sea, todo, Oracle, SAP, RightNow, Salesforce.com, Business Object, todo, enseñando sus aplicaciones en su iPad, ¿no? Entonces, eso lo hace social, ¿no? Ah, y mira ahora cómo mi aplicación se parece a Facebook, ¿no? Entonces, de nuevo, ya ese poder entra. Y por qué hacen pensar, en los años 90, la frase en inglés es, if you build it, they will come. Si tú lo construyes, todo el mundo va a venir, ¿no? O sea, si yo pongo una página web, todo el mundo va a venir al botoncito de Pay para comprarme. Eso falló porque muchas de esas aplicaciones fueron desarrolladas por las empresas, ¿ok? Ahora, todo lo que está viniendo en el mercado es de la comunidad. Y está habiendo una transformación de traer todo ese diseño, todo ese desarrollo, ese look and feel de los Facebook, de los Twitter del mundo, a empresas, a las aplicaciones. Que el ejemplo de Lotus Note es lo mismo, ¿no? Entonces, en resumen, o sea, social CRM y social media no es lo mismo. Social media es un manejo de canales, manejo de media, tener presencia en Facebook. Tienes que colaborar en los canales de social media, pero los tienes que traer al mundo del negocio. Y ese es el social CRM. Convertir esas conversaciones realmente en transacciones, ¿no? Que eso es lo más importante. Y para eso, pues, hay que cantidad de herramientas para escuchar las conversaciones, para crear comunidades y para integrar con los CRM. Y ahí, desde el punto de vista, o sea, estando aquí en el Campus Party, ustedes pueden hacer negocios. O sea, hay aplicaciones, por ejemplo, de cobranzas en español, en Salesforce of Code, que fueron creadas en Costa Rica. ¿Ok? Pueden haber sido creadas aquí en México. O sea, es lo mismo. Baja el Development Toolkit, las desarrolla, las sube y las promociona por los diferentes canales que tienen estas comunidades y proveedores de CRM, ¿no? Entonces, y luego, pues, tiene el contexto que tienes el social business, ¿no? Hay que hacer dinero. O sea, show me the money. O sea, tienes que reducir gastos, tienes que subir. ¿Ok? Y por ahí mucha gente dice, oye, pero enséñame el retorno de inversión de social media. ¿Cómo yo hago dinero? Yo cambio la pregunta. ¿Cómo tú estás haciendo dinero hoy en el call center? ¿Lo estás midiendo? ¿Tú mides Google? ¿Tú mides el tráfico a los centros de atención? ¿Ok? Dime cuántos clientes tú tienes hoy en día que entran por el call center. ¿Ok? Esa base, ese CRM tradicional, ese contexto del negocio tiene que existir. Porque si no existe, olvídate del social media. El social media tampoco te va a funcionar. ¿Ok? Entonces, tienes que, al final del día, tú tienes que tener los objetivos y métricas. No importa si es social media o es el call center. ¿Ok? Y para eso, pues, lamentablemente todavía falta mucho por caminar, ¿no? Y la idea es, pues, que a nivel de comunidad, tanto como consumidores, personas, desarrolladores, speakers, blogueros, ¿no? Pues, sigamos colaborando de esto y compartiendo este tipo de información para que eventualmente, pues, las personas que están detrás de los escritorios, pues, entiendan que esto realmente está funcionando, ¿no? Porque funciona, ¿no? Acá hay 6.000 de ustedes, ¿no? Entonces, es parte del tema. Y lo dejo con esta pregunta que yo le hice al evento de 140 México que se hizo en Lavero, que estuvo moderando el panel de marcas. Y yo le pregunté, ¿cuántos de aquí, había, no sé, unas 200, 300 personas, han tenido, han comprado o han creado un caso por un Twitter, un Facebook con esas marcas? Y la mitad de la audiencia levantó la mano. Entonces, o sea, no simplemente que estamos en Twitter por hablar o por gritar, o sea, estamos en Twitter porque queremos conversar y resolver nuestros problemas del día a día. Entonces, lo dejo con ese tema. Muchas gracias. No, todavía se me olvidó. Social Media Club México. Aquellos de ustedes que no han sido parte del club, los invitamos a que nos visiten. Yo soy uno de los cofundadores, por ahí varios del grupo. Y por ahí creo que por ahí un tweet, un tweet-off pronto. No sé, este, Gawet o Guillermo a las 11, aquí, ahora, ¿no? Lady Killer a las 11, ¿no? Pues, tenemos el tweet-off para que conozcan varios del grupo. Y ahora sí, ahora los dejo con cualquier cosa, pues, estoy aquí para preguntas, respuestas. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias. 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 Bueno, eso de, después de todo lo que nos platicaste, enfocado a empresas que tienen call centers, empresas que tienen equipos de trabajo, ¿cómo una empresa pequeña puede aprovechar esto? ¿Cómo que tú podrías recomendarle una empresa que apenas va empezando o una empresa que tiene tres o dos, pues, microempresarios, ¿no? ¿De qué manera puedes sacar provecho de esto cuando tú no tienes, pues, un CRM, ¿no? Que esté al tanto. Mira, muchas de estas herramientas que mencioné, por ejemplo, Soho CRM, los primeros, ¿se escucha, no? Soho CRM, por ejemplo, los primeros tres usuarios son de gratis. Y te da manejo de campañas, prospectación, casos, manejo de ofertas, cotizaciones. Y te da también integración, aquí cantidad de correos electrónicos, integración a redes sociales. Aquí la pregunta sería si en el contexto del negocio, la empresa está preparada a tener un proceso formal para manejar a los clientes. O sea, estamos preparados de movernos de la hoja de Excel o de Google, ¿entiendes? A irnos a una aplicación que te va a poner una estructura de manejo de esa relación con el cliente. Porque todo esto que está aquí, o sea, Salesforce.com, tú puedes empezar por cinco usuarios, por, no sé, mil quinto dólares al año, cosiste algo, ¿no? Soho, los primeros son de gratis, ¿no? Bash Blue son, qué sé yo qué, a nueve dólares por usuario. Y tienen la misma funcionalidad que tiene un CRM grande también, ¿ok? Aquí es el contexto de la complicación de las empresas entre un PyME y una empresa grande, ¿no? Aquí la ventaja es que las empresas grandes se toman mucho tiempo tomar decisiones. Si tú eres una empresa pequeña y son tres o cuatro empresarios, tienes un call center, tú puedes bajar Digium Asterix, que es un PBX de gratis, open source, ¿ok? Con cinco o seis botones lo puedes tener implementado en varios días. Y luego lo puedes integrar con un Soho CRM. Y de repente tienes un call center con un CRM. Y con un portal para manejar casos. Y de repente tienes un nivel competitivo que te va a ayudar en tu empresa, ¿no? Entonces, muchas de estas herramientas, a ver, no, vayan a Google. Inclusive, si van a Google, al Marketplace de Google, vas a encontrar que las primeras cinco o diez aplicaciones son de CRM. Entre ellas, Soho CRM. Y muchos de ellas ya integran con Google Apps y Calendario, Gmail y todo. O sea, que puede estar, como dice, open running rápidamente en varias semanas. ¿Me escuchas? No, no te escucho. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Hablabas de la integración de Twitter, Facebook en las comunidades. ¿Hasta qué punto llega a ser demasiado en una empresa el que tengas mucha información, tomando en cuenta que la brecha digital en México o en Latinoamérica es alta? ¿Tú qué opinas de eso? Mira, esas preguntas me van a hacer cada rato. Yo te diría aquí, tienes que escuchar las conversaciones. Porque la brecha digital puede ser grande, puede ser corta, si lo miras a nivel masivo. Pero la internet no es masiva, la internet es de nichos. Ese es el modelo de iTunes, ese es el modelo de Amazon. ¿Entiendes? Yo, o sea, ¿cuántas veces usted ha ido a un iTunes y ha comprado todos los CDs de un cantante? Si compras una, dos o tres canciones, ¿no? Entonces, lo que tiene que estar seguro es que analiza esas conversaciones, entiende quién están en Facebook y ese es el segmento que tú vas a atacar. ¿Entiendes? Y a lo mejor ese segmento, sí, te trae muchas conversaciones, pero es el segmento. ¿Ok? Y la calidad de esas conversaciones. Entonces, antes de decir voy a integrar a Facebook con la comunidad o voy a poner una página, un grupo en Facebook, analiza las conversaciones primero, ¿no? O sea, y hay herramientas allá afuera. O sea, te puede empezar desde Google Search hasta Google Reader, Social Mention, en Google Search, Twitter, o cualquier otra herramienta que tienen los free trials, ¿no? Los 30 días de gratis. Pero analiza las conversaciones primero, entiéndelas. Porque si no las entiendes, vas a estar completamente, o sea, no vas a poder entender qué es lo que hay, ¿no? Bueno, tú mencionabas que para 2011… Ahora no te digo por la competencia de al lado. Bueno, tú mencionabas que para 2011 la mayoría, el 60% de los sitios web serán comunidades. Entonces, si en este momento quisiéramos iniciar o emprender así como un negocio web o algo así, ¿tú nos recomendarías que iniciáramos por un sitio web o que ya iniciáramos con un sitio en el cual ya está integrada una comunidad o algo así? O que sea progresivo. Primero un sitio, lo probamos y después de dos, tres meses a lo mejor, ya que empezamos a tener cierto tráfico, posicionarnos en los buscadores, ya le integremos lo que sería la comunidad. Sí, tú lo que tienes que estar seguro, si empiezas con un website, tienes que estar seguro que tienes los elementos sociales. Que tienes un blog integrado, que tienes RCS, ¿no? Que tienes todos los elementos de compartir, ¿no? O sea, que tenga la funcionalidad de una comunidad, ¿no? No tiene que ser una plataforma de comunidad, ¿no? Y ya desde Joomla, X cantidad de todos estos paquetes, inclusive con WordPress, hay mucha de eso. Pero tienes que estar seguro que tengas la plataforma y la integración para compartir todo lo que pasa en tu página web o en tu comunidad y lo lleves al CRM. Te aseguro que cada click, cada interacción, cada visita, cada miembro, todo lo que yo hago, mis amistades, todo eso, tú tengas un API para que eventualmente llevarlos a unos analíticos. Y no estoy hablando del Google Analytics. Inclusive, el Google Analytics y el analítico de tu página web es un insumo para los analíticos de CRM para ver cómo está funcionando tu página web. Y eventualmente migrarás, pues, a una comunidad, ¿no? O sea, y bueno, hay plataformas allá afuera, ¿no? Si haces un Google Search vas a encontrar algunas buenas, bonitas y baratas, ¿no? Pero si ya tú tienes ya un website, procura que tengas elementos de comunidad. Yo te recomiendo que compares la página web comercial de Kraft con su comunidad. ¿Ok? Que son dos totalmente diferentes. O sea, elementos, parece una aplicación y el otro es una página web. Dos cosas diferentes. Bueno, pues, sí. Muchas gracias. Nuevamente agradecemos a Jesús Hoyos por venir a acompañarnos aquí a Campus Party México. Jesús, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por hacerte presente aquí con nosotros. Los invitamos a que sigan con el tweet up. El tweet up se llevará a cabo en esta área. Pueden conocer a varios tuiteros y convivir e interactuar. Y bueno, platicar de social media y todo lo que esto converge. Entonces, esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Gracias. Gracias.